¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vlog. El día de hoy, mis de ellas, decidí grabarles un poquito más tarde. Espero que la luz se vea súper bien porque ya se está metiendo. Pero bueno, les estoy grabando una receta de unos camarones. Que si ustedes viven aquí en California, ustedes van a saber de qué camarones les estoy hablando. Y se llaman Bolling Crab. Y bueno, aquí donde yo vivo, pues no hay ese restaurante solamente en Los Ángeles. Así que el día de hoy vamos a hacer esa receta. Ya vi algunos videos donde muestran cómo hacer la receta. Y pues bueno, yo ya fui a comprar todos los ingredientes que necesitaba para hacer la receta y compartírselas a ustedes. Obviamente se las voy a compartir para que ustedes puedan también hacerlos. Ahorita les voy a estar mostrando los ingredientes que compré. Es la primera vez que lo voy a hacer, chicas. Y espero que me salgan súper buenos. Y pues bueno, les voy a mostrar los ingredientes. Bueno, chicas, les voy a mostrar los ingredientes. Espero que los puedan ver bien porque la luz ya se me está yendo. Pero bueno, por este lado tengo 4 libras de camarón con cáscara. Este lo estuve comprando ahí donde venden las carnes, donde está la vitrina. Ahí lo piden. Porque el camarón si lo hacen de bolsa, pues no va a tener el mismo sabor porque este está un poquito más fresco, supongamos. Pero bueno, aquí tengo 4 libras de camarón. Ustedes ya van a decidir cuánto es lo que ustedes van a hacer. Pero yo compré 4. De este lado tenemos el azúcar morena. Vamos a estar utilizando esta para la salsa. Más adelantito les voy a enseñar cómo lo vamos a utilizar. Por este lado tengo 2 frasquitos porque la verdad es que yo no encontré un sazonador más grande. Fue el único que encontré, así que por eso compré 2. Es este que es Cajun, es sazonador. Y pues este lo compré en Walmart. Ustedes lo pueden buscar en Sam's, en Costco. La verdad es que a mí me queda un poquito retirado, por eso es que fui a Walmart. Y solamente encontré estos sizes, así que decidí traerme 2 por si me hacía falta. De este lado tengo la paprika, que esta la conseguí en el supermercado. Esta sí es muy fácil de encontrar. De este lado tenemos Lemon Pepper. Este también está súper, súper pequeño, vean. Fue el único que pude conseguir aquí en mi tienda local, así que por eso lo compré. Ya más adelante voy a estar yendo a Sam's o a otro lugar donde las pueda conseguir más grande. Pero por el momento esta me va a funcionar súper bien. Otra cosa que vamos a necesitar es Cayenne Pepper, Chile Cayenne. Yo conseguí solamente este. Creo que me va a funcionar perfecto. Venden los contenedores más grandes, pero como les dije aquí en mi ciudad, pues no encontré los contenedores más grandes. Así que este me va a funcionar súper bien. Este es bien, bien fácil de encontrar en todos los supermercados. Lo siguiente que compré, esto lo compré en Walmart. Y este es otro sazonador que es All Bay. Este la verdad es que es fácil de encontrar. Vean su tamaño. Cuesta aproximadamente como 3 dólares con 50 centavos. De este lado tengo estos elotes amarillos. Que también los compré en la tienda de Walmart. Ya vienen pelados, vienen cortados. Son 8 pequeños elotes. Por aquí tenemos ajo. Que este paquetito lo vamos a estar utilizando para la receta. Son 1, 2, 3, 4, 5 cabezas de ajo. Y por este lado tenemos la mantequilla. Ustedes van a necesitar un contenedor así de mantequilla más grande. Este es de 45 onzas. Es de 2 libras. Así que esta les va a funcionar perfecto. Ya ustedes van a decidir si utilizan mantequilla con sal o mantequilla natural. Esta es mantequilla con sal. También vamos a necesitar 5 limones verdes o limones amarillos. Los que ustedes prefieran. Pero bueno, ya tenemos aquí todos los ingredientes. Se los voy a mostrar una vez más para que ustedes los puedan ver. Ahí están. Ahí están la base de la salsa. Pero bueno, ahorita vamos a comenzar ya con la receta. Aquí está el chef. Me va a ayudar a Orlando así que vamos a comenzar. Vamos a pelar las cabezas de ajo. Vamos a separar todos los dientitos. Y ya después, con un cuchillo, lo que vamos a hacer, ponemos el diente de ajo. Lo vamos a pelar. Bien. Vean, aquí están todos los ajos ya pelados. Ahora los voy a poner aquí. Aquí ya está limpio. No vayan a andar diciendo. Está limpio. Y lo que vamos a hacer es comenzar a triturar. ¿Cómo se dice? A cortar los ajos de esta manera, vean. Vamos a hacerlo por partes porque hay un montón. Este lado Orlando ya va a poner a cocer todos, ¿no? Los elotes los vamos a poner en esta cacerolita. Dando al cocinero. Vean, ahí. Son ocho pedacitos de elote. Me hubiera traído otro, pero yo creo que con esos ocho. Vean, ahí los vamos a poner a cocer. Y le vamos a poner un poquitito de sal para que se cocen así, con sabor. Y ya, nos vamos a dejar a ver cuántos minutos para que se cocine. De este lado voy a hacer arroz blanco al vapor. Vean, aquí tengo la tapita. Y voy a estar haciendo unas tres tazas. Una, dos, tres. Tres tazitas de estas. Y le voy a estar poniendo seis tapitas de agua. Una, dos. Me voy a poner aproximadamente una cucharada de mantequilla para que no se pegue el arroz. Y ya con esto lo voy a poner acá. Lo voy a tapar y lo voy a poner a cocinar. Vean, vamos a utilizar estas medidoras. La compré en el Dollar Tree porque tenía otras y están todavía en una caja. Pero pueden darse cuenta que aquí trae varias medidas de un cuarto, de media cucharada. Pero vamos a estar utilizando esta, que es una cucharada completa. Y con esto vamos a estar midiendo todas las especias. Y las vamos a estar poniendo aquí en el plato para mixearlas. Lo primero que vamos a poner es el cajón. De este vamos a estar poniendo la cantidad de dos cucharadas y media. Vean, dos y media. Ahí está. Por alguna razón la cámara dejó de grabar, pero le puse tres cucharadas de lemon pepper, que ya está aquí. Ahora le voy a estar poniendo tres cucharadas de el Old Bay. Vamos a ir poniendo así. Una, dos, tres. Ahora le voy a estar poniendo el cayenne pepper. De este le vamos a poner una. Y dos cucharadas solamente. También le voy a poner dos cucharadas de paprika. Dos. Vean chicas, pues por aquí ya tenemos el sartén o la olla donde vamos a poner los camarones. Aquí también ya tengo la mantequilla. Y lo que vamos a estar haciendo es agregar más o menos unas cinco a seis cucharadas de mantequilla. Pero cucharadas de estas grandes, eh. Vean. Aquí la vamos a ir poniendo. Para... De esta manera. Vamos a bajar un poquito la lumbre para que no se nos vaya a quemar. Lleva bastante mantequilla. Esta va a ser la base de nuestra salsa. Así que no se preocupen. Vean, ahí van tres. Y cuatro. Le puse cuatro cucharadas de mantequilla. La vamos a dejar a que se derrita. Y pues la verdad es que sí lleva bastante mantequilla, chicas. Porque pues obviamente es la base de nuestra salsa. Vamos a dejar que se derrita súper, súper bien. Aquí ya tenemos la mantequilla completamente derretida. Vean, se les tiene que ver más o menos de esta manera. Y ahorita vamos a estar poniendo los demás ingredientes. Lo siguiente que vamos a poner es el ajo ya finamente como machacado. Y lo vamos a estar agregando todo. Y vamos a comenzar a mover. Vean. Ahí está todo el ajo. Lo vamos a dejar unos dos a tres minutos para que el ajo suelte todo su sabor. Aquí ya tenemos el ajo integrado. En total fueron cinco cabezas de ajo que estuve picando. Vean. Y aquí las vamos a dejar más o menos unos tres minutos para que suelten todo su sabor. Y vean cómo se va viendo ya la salsita. Es un buen de mantequilla, pero este es el sabor de los camarones. Ahora voy a estar agregando todos los sazonadores que revolvimos. Y los vamos a poner aquí en la mantequilla. Vean. Wow, esto huele súper, súper rico. Y lo vamos a menear un poquito. Vean. Vean cómo se ve de bonito los colores. Y huele delicioso. Ahora le voy a estar poniendo más o menos una cucharada y media de azúcar morena. Vean. Y vamos a seguir batiendo. El azúcar morena va a hacer que la salsa quede como pegajosa y se pegue a los camarones. Pero vean. Ahora le voy a exprimir cinco limones. Vean. Aquí dentro de la salsa. Vean. Aquí tengo ya los camarones. Ya la salsa está espesa. Vean. Ahí está. Ahora sí, lo que voy a hacer es agregar los camarones a la salsa. Vean. Los vamos a dejar aquí como por unos 10 minutos. Que no se les pase de cocidos. Que queden entre tiernitos. Pero los voy a tapar un poquito. Y ahorita les muestro cómo quedaron. Vean. Ya están. Ya hirvieron. Creo que los camarones ya están bien cocidos. Así que los voy a apagar. Vean. Ahí están ya los camarones. Ya no siente que se los come. Y por acá está el arroz blanco. Vean. Que no se les pase. Yo. 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 Yo.